En la presentación de su muestra, nacimiento, en este día tan especial para nosotros, el Día de la Mujer. Ya no a las mujeres y los hombres, que vivimos juntos. Los hombres también, pero hoy es un día de su reconocimiento a la parte femenina. Nosotros ellos no pueden vivir, eso hay que... Algo es bueno. Algo es bueno, pero no es la mayoría. Bueno, te has inspirado en la figura de Eva Perón para hacer esta muestra. ¿Cuánto tiempo elaboraste este proyecto, este trabajo? La parte de este lado del museo, de la sala, que tiene que ver con el renacimiento, estuve un mes pintando, si te digo la verdad, 16 horas por día, está hecho con óleo. Soy muy rápida, soy muy trabajadora, pero fue casi guiado desde arriba, porque ha sido como un filanco poder hacer todo esto tan rápido que tenía que llegar al día de hoy. Está medio fresca la pintura, no los pude ni poner en batidón, así que no los toquen, pero estoy muy contenta. Sí, es la cara de Eva en el mundo renacentista, que tiene que ver con el cielo, porque del otro lado está la Eva en la tierra. Claro. Está en el cielo y la tierra y el equilibrio y todos los femeninos. ¿Qué más? Soy artista, yo no lo intelectualizo tanto, lo hago de corazón. Seguramente esas 16 horas de trabajo no te pesaron, porque demostraste pasión. Para nada, me fascina pintar y además me divierte. Me encanta, nada más te da. realmente la música es maravillosa cada pintura es una más linda que la otra no me puede decir me gusta la parte terrenal me gusta muy divertida yo creo que también hay muchos favoritos acá yo adoro a Eva me río de todo, me río de mí esas Eva que están allá son Eva totalmente cotidiana divertidas, pícadas, sensuales humanas, femeninas, mujeres cocineras mujeres, que hacemos todo ¿cómo te bajó la idea de poner a Eva y a Cristina de Kirchner en la peluquería? porque me pareció que es una situación Cristina y Eva me pareció que tienen mucho color son dos mujeres que han marcado la historia de la Argentina claramente y bueno impresionante tanto Eva como Cristina yo realmente estoy en esa cuestión pero me pareció que es una realidad y que es como cortar con el mito de que la mujer presidenta o Eva son mujeres que no son mujeres todas las mujeres vamos a la peluquería tenemos buenos y varios días lloramos, nos reímos, nos divertimos y nos enamoramos Marina, un placer gracias a todos éxitos a la mundo Eva muchas, muchas gracias